Bueno, el 9 del 8, ENATE se vota en todo pergamino, en Rojas y Colón, que es el ámbito de la seccional pergamino, y también en todo el país. ENATE se elige por voto directo a sus representantes a nivel nacional, provincial y seccional. En esta oportunidad van a votar 1.334 afiliados en el orden local, entre jubilados y personal que está activo con la afiliación agrícola. De más está decir que ENATE, con la reforma del nuevo estatuto, tenemos un estatuto donde se le da la paridad de género y se reconoce lo que es el 50% de los cargos tienen que ser ocupados por las mujeres. Hoy podemos decir que en pergamino tenemos una lista nueva para ofrecer a los afiliados y poner en consideración el 9 del 8 la gestión que estamos llevando adelante. Sabemos que no fue sencillo porque venimos de una pandemia y además de diferentes situaciones que ha llevado a que este grupo se tenga que reorganizar. Hoy estamos acá para celebrar que vamos a elecciones dentro de ATE y también a considerar que tenemos 14 urnas dispuestas en toda la seccional y pedimos que las elecciones se desarrollen con la normal, digamos, tranquilidad para que todos los afiliados puedan votar. De parte de quien hoy conduce la seccional pergamino y que vamos a renovar el mandato para conducir otros 4 años más dejamos en claro que los secretarios generales que se eligen bajo este nuevo estatuto van a tener solamente la posibilidad de dos reelecciones y las compañeras que hoy acompañan esta conducción van a ser el sustento del nuevo ATE que queremos formar. De parte del secretario general y futuro candidato a las elecciones de ATE, agradezco la presencia de ustedes y le doy la palabra a las compañeras que están representándonos acá en la lista. Bueno, nuestra lista se compone por lo que es la Secretaría General, Aires Walter Garío lo que es la Secretaría General de Junta, Tiófalo Silvia Secretaría Administrativa, Aguilabara Gabriel Oscar Secretaría Gremial, Marías María Laura Secretaría de Finanzas, Montero Jorge Abel Secretaría de Formación, Áviles Mónica Alejandra Secretaría de Organización, Quevedo Carlos Secretaría de Salud y Seguridad Laboral, París y María Soledad Secretaría de Comunicación, Farías Héctor Eduardo Secretaría de Género y Diversidad, Niño, Luisina Secretaría de Acción Social, Turismo y Cultura, Caquiño Mauricio y Secretaría de Derechos Humanos, Valenzuela, Andrea Elizabeth Le cedo la palabra a mi compañera, Tiófalo El Acorde de la Filiada y Afiliada fue en beneficios Con dos años de pandemia y con ingresos salariales que aún no son los mejores hemos logrado muy poco, pero sabemos cuál es nuestra obligación con la familia de afiliado y afiliada Ampliamos la cobertura del Conseguro Médico de IOMA medicamento de la de Becum de IOMA llegó a 50 y 95% y lo que no cubre IOMA del 30 al 33% implementamos el dominio plan materno para que los hijos y hijas de afiliados y afiliadas posean en la cual completo con bolso para su nacimiento un subsidio por nacimiento superior al que pagan los municipios en la provincia de Buenos Aires e integro de gastos de pañales y envases de leche en polvo para el recién nacido hasta los primeros 6 meses Modificamos y aumentamos los montos de subsidios por fallecimiento, casamiento y nacimiento y aburción de los afiliados y afiliadas Lo importante es que se regulan a medida que aumentan los alimentos básicos para que no puedan, para no quedaran trazados en el tiempo Regulamos el pago de gastos, tres ayudas sociales por salud para que todo afiliado y afiliada conozca que le corresponde 15, 20, 25 o 30% Según el monto facturado en prestaciones de salud no cubiertas por IOMA Son las que antes estaban al criterio de los secretarios generales de turno y que se autorizaban según criterio político, este sí o este no Se optimizó la entrega de útiles y mochilas a todos los hijos e hijas de los afiliados y afiliadas en el área escolar sin discriminar el aporte que realizan, si poseen cuota social o no pues todos son hijos e hijas en primero edad Se optimizó la entrega de... Esto por mencionar algunas definiciones de asistencia a salud y educación Con el apoyo de ustedes vamos a convocarnos a definir en temas sociales, deportivos y culturales para dar creatividad a nuevos proyectos Turismo regional gratis para nuestros afiliados y afiliadas Dabilitar la planta alta de la sede para eventos sociales de afiliados y afiliadas para bautismo, comuniones, cumpleaños, primios y abuelos Seguir impulsando el camping inundatorio durante la temporada estival Implementar las fiestas navideñas en el bolsón de las fiestas Para que todos puedan brindar en dichas fechas Adquirir un vehículo utilitario para uso social de los afiliados en materia de salud y traslada Tengo la palabra a la compañera Bueno, agradecer a todas las compañeras y compañeras que hoy integran esta lista Que hemos formado un lindo equipo y al cual le queremos dar una importancia al género A nosotras las mujeres que hoy podemos ser parte del sindicato Y queremos continuar después del 9 de agosto Tenemos muchos proyectos por delante Y queremos acompañar y estar a la altura en todos los reclamos de todos los sectores Tanto en educación como en municipalidad y salud Como ya lo veníamos haciendo Cuando se presentaron conflictos Ahí estuvimos al lado del afiliado acompañándolo Y bueno, este 9 de agosto queremos contar con el apoyo del voto De cada uno de los afiliados Y poder seguir adelante con este equipo de conducción Para un mejor AT Aplausos 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 Aplausos